Soy Luisa Ortega Díaz. Las sociedades no cambian por arte de magia. Eso no depende de un milagro ni de un mesías. Somos nosotros los ciudadanos los que podemos generar los cambios. Tenemos la creencia de que son los líderes quienes los impulsan, pero en realidad sin el compromiso decidido de los ciudadanos, ninguno es capaz de hacer nada. Si un líder no comprende el papel que debe desempeñar como intérprete y guía del anhelo ciudadano, verá desaparecer el apoyo y el respaldo que recibe. Si no logra convertirse en el representante de los legítimos intereses de la gente, si no les propone un camino sensato y no logra resultados que mejoren las condiciones de esas personas, ya no es un líder sino un obstáculo. Creo en la democracia, creo en el ciudadano y creo en el voto como instrumento de expresión política y de cambio, como una poderosa herramienta que tengo como ciudadano para cambiar y desplazar a los malos gobiernos. Ese es el credo de un demócrata, un credo que se expresa en el reconocimiento del enorme y significativo papel que desempeñan los ciudadanos en la transformación social y política de nuestra Venezuela. Si algo le temen los tiranos, los dictadores, los destructores de la democracia y los traidores, es precisamente a un pueblo que se organiza y que se decide a votar, porque contra esa fortaleza no hay defensas. Por eso, impulsar la organización y movilización de la sociedad en torno al voto como mecanismo de expresión popular para hacer valer nuestros derechos, es el camino institucional y pacífico más seguro para librarnos de la tragedia que hoy azota Venezuela. Es posible hacerlo. Todo depende de nosotros y de nuestro voto.